hola bienvenidos mi nombre es oscar luiz os hernández y en este vídeo quiero continuar con la función lambda del curso de programación python desde cero que hoy es 24 de julio el 2023 son las 5 29 pm de un día lunes si no se han suscrito por favor suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que puedan aprender ok bueno vamos a crear otro archivito ahora más de otro que diga función siempre lambda función lambda vamos a ponerle 02 ahora 02.pey perfecto excelente ok vamos a poner un este vamos a hacer otro ejemplo continuando con la función lambda verdad y íbamos a poner un cometerita vamos a poner resumir argumentos a b y c y devolver y devolver el resultado 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 ok vamos a hacerlo digamos tenemos una variable x y le vamos a asignar la función lambda verdad ponemos los argumentos a b c dos puntos para abrir el bloque de la función y ponemos a más b más c ok se va a hacer la operación que va a hacer le voy a enter y aquí voy a mandar imprimir los valores recuérdense que si tienen tienen tres variables perdón tres argumentos colocados deberán de ser demandarse imprimir los resultados completos miren aquí están los tres argumentos aquí va a ser la operación que va a ser una sumatoria de los tres valores de los argumentos y después lo vamos a mandar a la a visualizar por medio de la función print por medio método print verdad y abrimos aquí vamos a colocar el primer valor que es el de a que sería 5 el de b que sería 6 y el de c que sería el de 2 ok con esto nosotros mandamos imprimir entonces que significa 5 más 6 serían 11 más 2 3 se debe hacer el resultado perfecto vamos a mandarlo a visualizar y vamos a ver entonces ya saben de que ustedes primero tienen una variable vale le asignan la le asignan la perdón le asignan la función lambda le ponen los parámetros ponen dos puntos verdad para armar el bloque de la función y después hacen la operación que van a hacer y después mandan a imprimir el resultado con la cantidad de parámetros que se colocan y aquí pudieron 3 aquí van de poner 3 ok y y ahí está vean 13 5 más 6 dijimos 11 más 23 ahí está el resultado 3 perfecto ahora vamos a hacer otro ejercicio pero antes todo voy a poner voy a poner estos comentarios que vamos a poner el poder de la función todo este para que usted lo lo puedan escribir puesto y tener bien de la función la anda se muestra mejor cuando usa como una función anónima dentro de otra función eso lo vamos a ver en el ejemplo verdad pero está solo para que para que vayan más o menos entendiendo ponemos ahora digamos que tiene una definición definición de función que toma un argumento y ese argumento se multiplicará perdón con no hay perdón está mal aquí con un un número desconocido verdad entonces lo que en el ejemplo o sea no voy a hacer voy a poner también la definición una sola vez voy a poner este y después de eso voy a hacer perdón voy a hacer el ejercicio si te levanté le van a entender pero pongo use esa definición en la que vamos a plasmar ahorita de función para hacer una función que siempre duplique duplique el número que envía entonces usted ahora vamos a ver ya el ejemplo donde definimos la función y que retorne un valor de un número entonces vamos a poner primero definimos ponemos la palabra clave def que es para definir función y voy a poner my phone my phone le ponemos un argumento n que puede aceptar cualquier valor le damos enter y aquí vamos a poner que nos retorne return la función lambda a dos puntos y que en este caso me agarre a por n por el valor de n correcto entonces que pasa el cuando coloque usted el valor la función el va a hacer el valor de a que la que que lo multiplique por el valor de n ok y voy a colocar ahora una variable que diga my double double es igual a decir el valor de lambda y va a decir a por n ah no perdón perdón me equivoqué no no estoy recopiando estaba viéndolo no mira que este es my phone en la cosa la función con la que tengo que mandar a llamar my phone y le voy a poner el valor de dos con esto que es lo que estoy haciendo que la función que va a agarrar siempre van a el valor de dos del valor n entonces cuando yo mando a imprimir por ejemplo yo digo print y coloco my doble ok verdad y le pongo el valor de 11 quiero ver ok que lo que estoy haciendo aquí que simplemente con el valor que agarre lo va a multiplicar el valor de la función dos y entonces qué va a hacer lo va a duplicar vamos a ver si es cierto vamos control s primero me va a aparecer aquí el valor el primer valor que hemos puesto nosotros que aquí era 13 y después me va a aparecer aquí el que era de dar si 11 por 2 no quería ser 22 vamos a ver cierto ok está comenzando a ya está comenzando a ejecutar el ejercicio el programa acuérdense que la extensión pg es para python ok que es un archivo de python entonces ahí me mando a ejecutar y ahí está miren si ustedes se fijan esto que aquí nos daba 5 más 6 más 2 serían 13 que es el primer ejercicio y el segundo ejercicio decía que aquí el valor que usted le agrega activa agregaba el valor que se va a publicar entonces aquí cómo dan buen puesto es el valor de 11 pero es la función modificación por 2 entonces inmediatamente el 7 va a decir 11 por 22 22 entonces aquí esté el resultado se habrá cambiado estudiar ha puesto por ejemplo voy a ponerle aquí en vez de 2 בע fuerte merece 2 hubiera puesto 3 por ejemplo él me va por este valor 3 me va a triplicar yo puedo cambiar la variable aquí el nombre no importa o aquí solo yo puedo decir de un solo por ejemplo si yo hubiera dicho vamos a ponerle 22 lo mando ejecutar el primer ejercicio va a dar bar 13 el siguiente llamar otro número que debe ser el doble quién sabe que estarán celebrando ahorita o que vamos a ver está 44 el valor 13 hacemos que es de la primera que hicimos y el para el 44 es el 22 multiplicado por el doble entonces serían 22 por 22 da 44 ahí está bueno espero que le haya que hayan entendido el ejercicio verdad de todos modos te lo prueba y ahí te pueden hacer cambios y todo para que ustedes puedan ver cómo funciona si no se han suscrito por favor suscríbanse verdad y compartan el contenido del canal para que puedan en este caso pues otras personas aprender perfecto cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia que su familia lo más importante después de dios porque bueno nos vemos el próximo vídeo